Una buena noticia que hace unos días el Senado Nacional aprobó este régimen integral para niñas y adolescentes con cáncer. La verdad que nosotros lo venimos trabajando el año pasado porque Fundación Dexler, que es la fundación que trabajó en el Congreso, nos contacta a través de la familia Sánchez Teas, que por eso el programa a nivel provincial se llama Patu. Patu era un joven adolescente de 23 años, de chaqueño, que perdió la vida en su lucha contra el cáncer. Esta familia, como en su organización con otras familias también que atravesaron por esta situación, trabajan en forma continuada con DERDE y ante la demora que había en su momento de nación, nos contactan para que la iniciativa sea presentada a nivel local y así a diferentes diputados de otras provincias. La verdad que nosotros trabajamos el programa con Vanina Livio, a quien le agradezco, que es la directora de Oncopediatría del pediátrico, que es una gran laburante, digo yo, y por sobre todo del sistema de salud público, trabajamos con la Fundación Dexler y trabajamos por sobre todo con las familias. Al haberse sancionado esta ley, nos permite también a nosotros trabajar de forma articulada en lo que va a ser el predespacho, que justamente vengo de la Comisión de Salud. Agradezco a cada uno de sus integrantes, llamaron a una comisión extraordinaria para poder tratar este proyecto. Tuvo despacho unánime condicional, estamos a la espera de la promulgación por parte del presidente de la nación, porque en el proyecto PATU, obviamente que en algunos de sus articulados nos adherimos a la ley nacional, que digo, nosotros teníamos otros programas y demás acá en la provincia, pero las prestaciones que da la ley nacional y que nosotros la podemos trabajar, realmente van a darle herramientas a las familias, porque digo, no solamente es el niño o el niño o el adolescente que atraviesa la enfermedad, sino también todo su grupo familiar. Muchas veces esas parejas tienen, obviamente es otros hijos, es trasladarse a otro lugar. En ese sentido la ley establece, uno de los puntos principales es una pensión para aquellos papá o mamá o quien ejerza la responsabilidad parental que no tenga un empleo registrado. Muchas veces en el final nosotros vemos a través de los medios de comunicación, nos contactan y demás, muchas familias que a veces hasta tienen que hacer beneficios, para poder también, obviamente, tener el recurso económico que es necesario. Esta es una de las cuestiones que a mí me parece totalmente prioritarias de la adhesión de esta ley, que es que se va a pagar una pensión de un salario mínimo vital y móvil y que va a ser otorgada a través del ANSES. En ese artículo, obviamente, nosotros nos adherimos, también establece un cupo de vivienda tanto para el niño, la niña y su grupo familiar, obviamente. A nivel local, nosotros, que esto no se dio en la discusión de Nación, establecemos la oncofertilidad de las charlas con muchas mamás. Obviamente, es que también es importante resaltar que esta ley va a comprender a todos los niños y adolescentes menores de 18 años. De las charlas con mamás nos han contado que algunas obras sociales si le han permitido poder acceder a este procedimiento. Muchos niños que tienen que ser atravesados por tratamientos que son muy duros, muy fuertes, obviamente provocan la infertilidad. Entonces, también hablamos de oncofertilidad, hablamos también de cubrir los hospedajes. Nosotros sabemos que muchas de las familias que vienen al pediátrico son del interior, que a veces, que existe el Madre 13 de Calcuta, pero que a veces no es suficiente porque hay un montón de más enfermedades. Entonces, que se le otorgue y que se pueda pagar el hospedaje para esas familias que vienen y también el trayecto del transporte de aquellas familias que tengan que viajar más de 100 kilómetros de su lugar de residencia. La verdad que creo que es un proyecto de ley que tiene una mirada totalmente integral, que también habla del diagnóstico presunto, que esto lo trabajamos con algunos médicos y las familias que nos decían que muchas veces el tiempo hasta que realmente es diagnosticado con cáncer tienen que viajar a otras provincias, hacer los estudios y demás. Entonces, como se alarga en el tiempo. Entonces, darle la posibilidad de que cuando existe un diagnóstico presunto de un niño o niña adolescente con cáncer ya puedan acceder no solo a que se active toda la red oncológica del país, sino también a estos diferentes derechos que otorga esta ley. Exactamente. Esto, Jessica, aquí en la provincia de Chaco, ¿compete a lo que es la provincia nada más, o sea, las obras sociales también de aquí? Sí. La verdad que la ley nacional tiene una mirada muy amplia. Nosotros hacemos, obviamente, obras sociales, prepagas, mutuales y programas. Tratamos de incluir a todos y, por sobre todo, de poder garantizar el 100% de esta cobertura. Lamentablemente, muchas veces sabemos que los pacientes tienen que poder recurrir a un abogado para poder tener un amparo, para poder acceder a esta prestación. Así que la ley en eso nosotros nos hemos adherido llanamente porque exige este cumplimiento a todas las obras sociales, a todas las prepagas, a todos los programas que funcionen dentro de la provincia. La verdad que, obviamente, esperamos el informe del Ministerio de Economía, que finalmente creo que hoy está llegando. Pero también, por un lado, deja de lado esta discusión en cuanto a lo presupuestario porque habernos adherido va a ser a través de la seguridad social también que van a poder acceder a las diferentes cuestiones económicas que la ley establece. Así que la verdad que hoy lo decían todos los integrantes de la Comisión de Salud que han acompañado el proyecto, que por sobre todo queremos darles una respuesta a las familias, que nosotros sabemos que la burocracia muchas veces administrativa no son los tiempos de las familias que tienen que acompañar. Otro tema que también establece y que nosotros hemos hecho propio a nivel provincial es un mayor plazo de las licencias porque para el sector público establecido una licencia de 90 días sabemos que lamentablemente en ese tiempo no logra llegar a sanarse o llevar un tratamiento para estas enfermedades. Entonces establecimos un mayor plazo con la posibilidad de ser prerrogable y que se hable de una licencia para aquellos padres, madres o progenitores que tengan que tomarlas, digamos, no que tengamos que muchas veces dejar el trabajo o que tengamos que estar viendo qué tipo de licencia se puede para tener. Entendiendo también de que no es solamente el papá o la mamá sino que realmente esto, atravesar por estas enfermedades como nos contaban cada una de las familias es realmente un quiebre en toda la vida y el eje familiar que se tiene. Entonces una ampliación también en ese sentido para las licencias y también para todo el círculo familiar en cuanto a quienes tengan que hacer el acompañamiento que por ahí hoy era muy limitado. Y otra cosa que es sumamente importante de la ley nacional es que establece para el sector privado porque muchas mamás que trabajan en el sector privado por ahí no gozan de las licencias que si bien tenían en el sector público nosotros decimos que eran pocas entonces la ley nacional establece que se le va a hacer reserva del puesto de trabajo y la verdad que eso es muy importante y también establece ahí que en el caso establece una prestación pecuniaria pero también por parte del ANSES y demás. Creo que trata de tener una mirada totalmente integral y bueno, yo solamente agradecer a las familias que han confiado, que nos han contado lo que atraviesan que no es fácil obviamente también al sistema de salud sobre todo a la parte de oncología del pediátrico y a la Fundación FLEGLE que la verdad que hacen mucho por todos los niños del país y la verdad que llevan un trabajo muy comprometido. Me imagino esperando cambiar un poco la realidad que viven, ¿no? Totalmente, totalmente porque la verdad que hay que estar en ese lugar y por sobre todo en el lugar de cada una de estas familias que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer y de escuchar y la verdad que lo que tratamos obviamente que siempre va a faltar algo más pero que de esta manera poder darle un aliciente a todo lo que tienen que atravesar y creo que en esta propuesta realmente otorga derechos que van a mejorar la calidad de vida de esta familia o sea, en la defensa que nosotros hacemos y que hacen los diferentes diputados obviamente es que creemos que realmente es un proyecto superador y que realmente va a darle un poco de aliciente a todo esto que tienen que atravesar las familias, ¿no? Sí, sí, acá hoy se reunieron en comisión ¿Cómo continúa esto? El proyecto de ley está de forma condicional también para tratamiento para la sesión del día de mañana como el proyecto PATU tiene articulados la adhesión a la ley nacional estamos esperando la promulgación por parte del presidente que si no lo hace en el día de hoy o mañana de forma tácita será promulgado el día jueves así que si no se lo tratamos mañana obviamente también hay una voluntad de todos los legisladores y de la presidenta de la Cámara Diputada de la Acuesta de poder tratarlo si no el primer miércoles después del receso invernal como el proyecto de la Cámara Diputada de la Cámara Diputada de la Cámara Diputada de la Acuesta